La verdad que al enterarnos que van a hacer el asfalto, un incentivo grande para toda la gente. Los días de lluvia no se podían dar. Esto era todo barro, 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 y la gente no podía andar. Entonces fuimos la delegación, hablamos con el delegado municipal y nos dijo, Magarzo tenga un poquito de espera que viene el asfalto para ustedes. Y todos los intendentes que sufrieron, ninguno nos dio nada, que sí, duro, promesa, hay promesa, pero ahora sinceramente vemos que están haciendo algo. Ahora se está realizando el sueño de que vamos a ver si podemos vivir un poquito mejor. Y muchas gracias al señor intendente porque es una ayuda muy valiosa para todos. Hoy por hoy es un gran avance para el barrio y para todos los vecinos.